De continuar el desabasto de gasolina en el centro del país, las afectaciones para la península de Yucatán en cuanto al encarecimiento de productos podrían comenzar a darse de manera inminente, señaló Melitón Ortega, representante del Consejo Directivo de la Unión de Tianguis y Comerciantes del Estado de Quintana Roo. En ese sentido, dijo que de momento los precios no han encarecido a causa del desabasto de gasolina, principalmente los que pueden surtirse en la misma península, pero no descartó un incremento de los que tienen que ser traídos del centro del país. Claro que sí, porque pues Quintana Roo, solamente el sur de Quintana Roo produce ciertas cosas, de ahí todo viene del Estado de Yucatán o viene directamente de México. ¿Se podría tener un estimado de cuánto podría incrementar los costos por esa situación? No, pues échale que no sé a cómo compren la gasolina, entonces sobre eso te vas. Bueno, pues generalmente un flete de camión de un tráiler te cuesta 30 mil pesos. Y si te van a llegar empujones o comprando gasolina de reventa, pues te lo pueden subir en 35 o 40 mil, ese es el punto. Comentó que actualmente sí hay incremento en productos básicos como la cebolla y el jitomate, pero esto se debe a las heladas en el norte del país, por lo que se pueden encontrar el jitomate hasta en 40 pesos y la cebolla en 25, es decir, casi el doble que meses atrás, mientras que la papa registra un descenso en el costo al pasar de más de 30 pesos a 12. Tenemos dos clases de jitomate, el jitomate que está dando aquí por Campeche, que andan sobre 25 pesos, 30 pesos y el que viene de la Ciudad de México, que es del norte, anda a saber 35, 38, 40 pesos. ¿Este es el único producto que ha sufrido? La cebolla también, lo que bajó fue la papa, porque la papa andaban en 30 y tantos, ya bajó la papa, andan en 10, 12 pesos. ¿Y la cebolla? La cebolla andan en 25 pesos más o menos. ¿Y estaba cuánto? Estaba 10 pesos, 12 pesos igual. Sí, casi lo doble, entonces, pero te digo, hay una explicación por qué, ¿no? Yo soy campesino y siembro cebollas, este, y viene, yo sé que no hay cebollas en ninguna parte, si las iba a vender a 10, las voy a vender a 30, y a mí nadie me puede decir nada, oiga, o que venga, este, se cofie, oiga, usted por qué, sí, cuando pierdo tú me das, o cuestiones de esas, ¿no? Oferta y demanda. Eso, oferta y demanda, así es. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.